Hola, soy Morejón y soy cubano. A Giovanni, quería preguntarte, Giovanni, porque, bueno, sobre los cinco presos, las cinco personas, los espías que están en Estados Unidos, que tú hablaste benevolente o diste tu forma de ver el asunto de una forma jocosa que después aclaraste, pero se manipuló eso y hubo una campaña sobre eso, ¿no? Sobre eso y queríamos, yo quería preguntarte aquí ahora la opinión sobre eso. Bueno, en torno a los cinco espías cubanos en Estados Unidos, si algo saben los bloggers, si algo saben los periodistas, si algo saben las personas que opinan, es que opinar es meterse en problemas. Decir es dolor. Creo que es un tema muy sensible porque hay personas lastimadas, familias que perdieron a sus seres queridos por las informaciones que daban estas personas. Y yo en Brasil también quería arrojar un poco la impresión que tenemos desde dentro de Cuba, que nunca se queda bien con todo el mundo. La opinión es responsabilidad, la opinión genera polémica. A veces cuando alguien me pregunta que si no tengo miedo que manipulen mis palabras, si no tengo miedo que lo que diga pueda ser malinterpretado, yo le hago un pequeño chiste y le digo, bueno, sí, es cierto. Por ejemplo, a Caridad González nadie la manipula, a Caridad González nadie la malinterpreta. Y claro, la persona siempre me pregunta, ¿y quién es Caridad González? Y yo, ah, ¿no la conoce? Una vecina mía que no opina nada. Y la otra pregunta es quería también, es para mí o para todos los que amantes de la libertad o en Cuba, que cómo podemos nosotros desde aquí, viviendo tan lejos, tantos kilómetros, cómo pudieron ayudar a que ese cambio en Cuba se realice, como tú has expresado en varias ocasiones, la patria es de todos y ustedes necesitan de nosotros, pero queríamos saber cómo podemos ayudar a que se dé ese cambio en Cuba que tanto esperamos. Gracias. En el caso de cómo ayudar, bueno, la mejor forma de ayudar yo creo es mantener los ojos sobre la isla, no cortar el cordón umbilical, no tomarse la llamada Coca-Cola del olvido, denunciar las violaciones de derechos humanos, ayudar a los cubanos a empoderarse informativa y materialmente para que ellos... ...mismos encuentren su camino. Creo que son algunas de las soluciones, ¿no? ...